Quiero saber si estoy a tiempo De tener esos momentos que me hicieron olvidar Que existía el tiempo Nadie nunca en este mundo consigue enseñarme Que se puede amar con pocas palabras Solo sentimiento, solo con un gesto Y esos ojos negros y tus largos besos Esos que confiesan que me estás queriendo No paro de pensar porque A veces complicamos un querer Dejamos que se agote por pensar Que el orgullo nos confede la razón Que es el otro al de la culpa de los dos Que la culpa no es una Nunca soy yo Que te quiero querer Dame otro después Quiero saber en qué momento Se cuentan los aciertos Disfrutas el recuerdo Se olvida el desconcierto Y se acerca el sentimiento Ese que descarta Que te estoy perdiendo Me hace daño el miedo Déjame saber Si aún estoy en tiempo No paro de pensar porque A veces complicamos un querer Dejamos que se agote por pensar Que el orgullo nos confede la razón Que es el otro al de la culpa de los dos Que la culpa no es una Nunca soy yo Que te quiero querer Dame otro después No paro de pensar No paro de pensar porque A veces complicamos un querer Dejamos que se agote por pensar Que el orgullo nos confede la razón Que es el otro al de la culpa de los dos Que la culpa no es una Nunca soy yo Que te quiero querer Dame otro después Oh, 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 oh Oh, 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 oh Gracias por ver el video.